Bien, pues vamos a probar el Charello Chic, si te parece. ¿Qué es Charello Chic? Sabes perfectamente que en nuestra zona, una de las variedades más importantes, sobre todo cuando hablamos de vinos blancos, tranquilos, es Charello. ¿Qué le ocurre a Charello? Charello es una variedad con bastante poder alcohólico, con cuerpo, es una variedad de uva poderosa. Pero en su estructura tiene un ligero retoque amargo. Para limpiar estas perezas, lo que hacemos es un batonás, lo que sería un batonás y me creemos no es una barrica, pero lo vamos a hacer en inoxidable. Este es un vino que yo digo para cuando estés contento, cuando no estés cabreado. Quiere ser un vino ágil. Verás que tiene un paso muy agradable, es muy afrutado, recuerda mucho a melocotón, a piel de melocotón especialmente. Pero se trata de esto, de un vino que quiere ser cómodo para verano. Yo creo que estamos en climas mediterráneos, cada vez, para bien o para mal, estamos en un cambio climático donde hace más buen tiempo. Y nos apetecen cosas frescas, cosas más divertidas, más fáciles de beber, más digestivas.